Activa la conciencia con energía y eficiencia. Usuario solvente, servicio eficiente. Te invitamos a estar al día con el pago de tu factura. Yo soy Enni Ángel y esto es Potencia Informativa. Titulares. Gobierno bolivariano impulsa rescate y conservación del lago de Maracaibo con 10 en líneas de acción. Entregan reconocimientos a más de 7 mil trabajadores de Corpolet por su dedicación y compromiso para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Seguimos con las informaciones más destacadas de esta semana en materia de energía eléctrica. Estamos muy complacidos por esta jornada extraordinaria. Ha estado por encima de las expectativas. Creemos que estamos en el momento adecuado y en el tiempo adecuado para ir juntos al rescate, conservación y desarrollo sostenible de nuestro lago. Al término del primer encuentro técnico-científico popular para el rescate, conservación y desarrollo sostenible del lago de Maracaibo, las autoridades de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, realizaron un sobrevuelo sobre las riberas del reservorio de agua dulce más grande del país para tener una mayor visión de la situación actual que presenta. En este sentido, acordaron ejecutar 10 líneas de acción para preservarlo. Más de 7.200 trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional recibieron reconocimientos por su loable labor en esta institución que arribó a su decimosexto aniversario. Vicepresidente Sectorial anuncia la construcción de más de 11 kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica y la instalación de paneles solares en el sur del lago, adecuación de 27 plantas de aguas hervidas y la construcción del Parque Monumental Ana María Campos. Como parte de la celebración del decimosexto aniversario de la Corporación Eléctrica Nacional, se realizó en cada estado una gran jornada médico integral para la fuerza trabajadora del sector eléctrico. Durante la actividad se entregaron ayudas técnicas y se adquirieron combos proteicos, ropa y calzado a precios solidarios. La Asociación Civil del Ministerio para la Energía Eléctrica, Azuelet, entregó una canaimita a cada uno de los 56 niños y niñas pertenecientes a la promoción 24 de julio de 2023 del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, que egresaron de los Centros de Educación Inicial del Sector Eléctrico. Y con esto concluimos nuestro espacio noticioso por el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!